Vamos de lleno a conversar con él, sabemos ya que está del otro lado, así que contentas y agradecidas con Agustín Monzo, que está ahí para hablar de descodificación biológica. Muchísimas gracias Agustín, buenas tardes, bienvenido a Estrategia Salud y Ambiente, Gabriela Ensink y Elisa Soto, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto Gabriela y Elisa, gracias por la invitación, muy contento de estar acá compartiendo información, así que bueno, gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, bueno, yo algo dije, un poquito, como porque había ahí un percance técnico, entonces mientras lo íbamos resolviendo y presentándote, comentando un poquito más de vos, mencionaba algo de qué es, pero vos sos el experto, así que quizá nuestra primera inquietud y pregunta sería, ¿qué es la descodificación biológica? Perfecto, bueno, a nosotros nos gusta describir la biodescodificación o descodificación biológica como un método o herramienta complementaria. ¿Qué quiere decir complementaria? Que la persona va a tratar sus síntomas, dolencia, enfermedades con su médico, también además puede ir al psicólogo o hacer distintos tipos de herramientas y además sumar la biodescodificación. La palabra bio viene de biología, analizamos las estructuras de los seres vivos y sus procesos vitales y descodificación significa descifrar un código. ¿Qué es un código? Es algo no dicho, no expresado, no verbalizado, que muchas veces guardamos o reprimimos cuando vivimos una situación de estrés. Lo que hacemos con esta herramienta es ir a buscar aquellas palabras no dichas, aquellos sentimientos o emociones no expresados ante una escena de estrés que quizás ocasionaron o se manifestaron en un síntoma y cuando encontramos esas emociones, las empezamos a gestionar, las empezamos a expresar, es ahí donde muchas veces comenzamos también ayudado del tratamiento que sea, ayudamos a que la persona también pueda liberarse de los síntomas. Eso es básicamente lo que hacemos. Agustín, Gabriela ahora te habla y te saluda. ¿Cómo es el tratamiento de biodescodificación? ¿Se parece más a una terapia en la que hablas con un terapeuta? ¿Hay cuestiones físicas de movimiento? ¿Alguna intervención? ¿Análisis clínico? ¿De qué se trata? Perfecto. Bueno, más que una terapia, podemos describirlo como un acompañamiento. Lo que hacemos es acompañar a la persona, viene la persona a la consulta, le hacemos una serie de preguntas puntuales y específicas. No trabajamos tanto con todo el pasado y con toda la historia del consultante, sino que trabajamos con momentos muy puntuales, momentos muy específicos de la vida del consultante, donde vamos a ir buscando ciertas emociones. Partimos de la base siempre, empezando por cuándo le dieron el diagnóstico o cuándo empezó la persona con la enfermedad. Para ponerte un ejemplo, si la persona viene a la consulta con 30 años, por poner un ejemplo, y dice, yo tengo una enfermedad que me le diagnosticaron desde los 20, ese es el primer punto de partida. Vamos a ver en esa persona cómo era su contexto emocional a los 19, 20 años, para que antes de esa edad no había enfermedad, y ahí aparece la enfermedad, vamos a ver qué pasó en el medio. Así que lo que hacemos es básicamente una entrevista, una charla, una conversación, donde acompañamos a encontrar esas emociones ocultas en la persona, y cuando esa emoción oculta, la persona la relaciona por primera vez, que tiene que ver con el síntoma, la empieza a expresar y empieza a gestionar esas emociones, es ahí donde empieza, como digo, a descodificarse lo que es el síntoma. Y Agustín, de alguna manera, ¿se parte de la idea de que las emociones, esas emociones, como decías vos, no expresadas, reprimidas, guardadas por años en algunos casos, son las que terminan, no sé si provocando, pero siendo un factor importante para esa enfermedad? Mirá, en base a mi experiencia en consulta, te puedo decir que en la mayoría de las enfermedades, entre un 80 y un 90% esconden un componente emocional. ¿Qué significa esto? Que claro que nos podemos enfermar por un estrés físico. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a correr, y de la noche a la mañana salgo a correr 20 kilómetros, me van a doler las piernas, que no me voy a poder ni mover. Ahí quizás no hay una cuestión emocional, sino que hay un dolor por un esfuerzo físico. Muchas veces nos podemos enfermar por algo físico. Ahora, la mayoría de las veces, le echamos la culpa a algo físico o algo externo, como el clima o la comida que me cayó mal, y no vemos que quizás hubieron ciertas emociones que no hemos podido gestionar en una escena de estrés, donde esas emociones son las que se manifiestan muchas veces como síntomas, como dolores, o como una enfermedad. Entonces, en mi experiencia, te podría decir que en la mayoría de los casos hay un componente emocional, no por el estrés o por la emoción en sí, sino sobre todo por aquella emoción que no expresamos. Estamos acostumbrados a expresar lo que nos pasa, pero no lo que sentimos. No sé si me explico. Yo puedo vivir una situación, como puede ser un despido de un trabajo o una separación. Mi familia sabe, mis amistades saben lo que me pasó, que me despidieron, o saben de la separación. Pero lo que no cuento es cómo me sentí. Ese sentimiento es lo que muchas veces nos tragamos, nos guardamos, lo vivimos en soledad. Y eso es lo que buscamos muchas veces en la consulta para la liberación de un síntoma. Agustín, esto que decías me hace pensar que lo que nos pasa muchas veces es algo que nos pasa a muchas personas, pero el sentimiento es individual. O sea, por ahí somos despedidos de un trabajo, hay 10, 20 despidos ese mismo día. Y cada persona lo procesa de forma diferente y a lo mejor algunas hacen síntomas, se van a enfermar, otras no. Y no sé, en esto la biodescodificación, cómo puede ayudar, si es solo para cuestiones de salud, de salud física, o también la podés aplicar a otras cuestiones de la vida. No sé, crecimiento profesional o mejorar relaciones con familia, amigos, pareja, etc. Sí, la verdad que dentro del Instituto Americano realizamos distintas especialidades, se podrías decir, porque con la biodescodificación podemos trabajar con síntomas físicos, pero también con comportamientos, con patrones repetitivos, problemas de relaciones. Y la verdad que cada terapeuta se especializa en distintos temas. Esto que acabas de decir es muy importante, porque justamente lo que hacemos a la hora de hacer una descodificación es buscar la vivencia de esa persona, es decir, cómo ese estrés esa persona lo vivió. Con lo que dijiste recién, cada persona tiene sus sentimientos y todos podemos vivir una misma escena de estrés, pero por dentro cada persona lo va a vivir distinto. Y si cada persona lo vive distinto, ahí es donde entendemos por qué ante un mismo estrés a una persona le agarra una alergia y a otra persona tiene un eczema en la piel, otra tiene un dolor de estómago, o otra, como dijiste, por ahí ni siquiera se enfermó, porque gestionó el estrés de otra manera. Entonces, dentro de lo que buscamos, no es solamente qué situación estresante vivió la persona, sino cómo vivió esa situación estresante. ¿Y cómo hacemos para también saber cómo vivió esa situación? Bueno, analizando el síntoma, en qué órgano está localizado. El órgano donde está localizado el síntoma nos da muchos mensajes acerca de cómo puede haber vivido la situación esa persona. Yo siempre digo que cada órgano, cada parte del cuerpo tiene un sentido, tiene un propósito. Si yo sé qué funcionamiento tiene ese órgano, puedo saber qué conflicto emocional puede haber vivido la persona para que justamente ese órgano sea el que esté adaptado, como le decimos nosotros. Ahora, me surgen dos preguntas. Por un lado, la terapia de biodescodificación consiste en esto, en realizar una consulta, ya sea con vos, con algún especialista, y una vez que se descodifica y se llega de alguna manera a una serie de conclusiones, ustedes orientan con respecto a, más allá de, digo, de la atención médica, que eso va por otro carril y que el profesional depende del problema de salud que tenga la persona, bueno, se ocupa. Pero además de eso, ¿ustedes orientan alguna actividad o terapia complementaria que acompañe eso? ¿O ustedes simplemente, digo, la biodescodificación llega a, bueno, mirá, estas son las emociones que dispararon estos problemas? Ahora que lo tenés claro, fíjate cómo avanzás. Mirá, bueno, muy buena pregunta. Dentro de esto, siempre, como cada caso es un mundo, decimos nosotros, cada caso es muy particular y hay que ver cada caso en individual, es muy variable. Hay personas que les recomendamos ciertas herramientas o ciertas tareas o ejercicios después de hacer una consulta, y hay casos que una persona que tenía, por ejemplo, una enfermedad crónica hacía 20 años, por primera vez en una consulta de biodescodificación, relaciona datos, relaciona por qué el estrés que vivió tiene que ver con la enfermedad, se queda sorprendida, y a veces que con relacionar eso es suficiente para desprogramar un síntoma. Ahora, dentro de las herramientas a hacer, nosotros partimos de la base de que todo lo que la persona considere que le sirva y le pueda hacer bien, le va a funcionar. ¿Por qué? Porque decir, nosotros siempre explicamos, yo me dedico a esta herramienta y en el instituto nos dedicamos a esta herramienta porque es la que más nosotros hemos transformado nuestra vida, pero no porque sea la mejor herramienta del mundo. Hay personas que dicen, mira, yo esto con la biodescodificación no lo pude trabajar y lo trabajé con mi psicólogo o haciendo Reiki o haciendo yoga y está fantástico, está perfecto. Hay otras personas que dicen al revés, bueno, a mí esto no me sirvió, voy a hacer biodescodificación. La idea o nuestro sueño en un futuro es que todo se pueda trabajar en complemento y eso ya está pasando. Nosotros estamos atendiendo personas que dicen, voy al médico para tratar el síntoma, además voy al psicólogo, además trabajo con la biodescodificación y hago yoga o Reiki, lo que sea. Acá no nos metemos en qué sí y qué no porque consideramos que lo que la persona crea que le va a funcionar va a ser efectivo seguramente. Agustín, contabas que cada órgano tiene un propósito y por ahí en cada órgano se manifiestan problemas distintos. No sé si Eli me compartió una información en la que decía, qué sé yo, dolor de estómago, se refiere a tal cosa, dolor de cabeza, otra. No sé si vos también a partir de la experiencia tenés como un diccionario, digamos, o una correlación de enfermedades que tengan que ver con algunas cuestiones emocionales. Sí, en realidad nosotros siempre decimos que cada terapeuta cuando se forma en el instituto utiliza un diccionario como un acompañamiento o una guía, pero después cada terapeuta arma su propio diccionario. ¿Por qué? Porque todos los diccionarios que vean o que encuentren de biodescodificación tienen información muy útil, pero no está toda la información, porque ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, donde cada persona es un mundo y hay que interpretar la emoción que vivió la persona en esa situación de estrés. Ahora bien, los diccionarios que se han armado que son en base a muchos años de investigación y de personas que han atendido muchísimas consultas, es en base también a comprender cómo funciona la biología. Es decir, yo voy a esto que explicaba al principio, de que cada órgano tiene un sentido. Si, por ejemplo, hay una persona que viene a la consulta con un diagnóstico de enfermedad, por ejemplo, un hombre con un diagnóstico de una enfermedad en los órganos reproductores, como pueden ser en los testículos, o una mujer con una adaptación en los ovarios, ya sé que vamos a buscar un tipo de conflicto. ¿Y qué tipo de conflicto? Y relacionado a la función del órgano. Si estamos hablando de órganos de reproducción, órganos de la sexualidad, vamos a buscar ese tipo de conflictos, quizás pérdidas de hijos, reales o simbólicos, conflictos de pareja. ¿Y por qué vamos a buscar esos conflictos? Y porque me está diciendo el órgano que está afectado. Distinto a, viene otra persona y dice, tengo el estómago que está afectado. Y ya ahí el estómago con la relación sexual, con una pérdida de hijos, por ahí no tendría tanta relación. Vamos a buscar un estrés con la función del estómago. ¿Qué hace el estómago? Digerir los alimentos. Ahora, podemos digerir una situación real o podemos digerir algo simbólico. Hay algo simbólico que no puedo digerir y tolerar. Por eso que si analizamos el órgano que está afectado, nos da muchos mensajes de por dónde puede venir el estrés. Pero no es tan estructural como decir, si te duele esto, es lo otro. Si te duele esto, otro, es así. Hay que analizar cada caso en particular. Agustín, yo te hago la última por mi parte. Esto tiene que ver, digo, si yo voy, consulto, pero ¿qué pasa? ¿Es válido para niños, para adolescentes? ¿Cómo se maneja eso? ¿O es una terapia pensada ya para personas con cierta edad y que tienen ciertas, si se quiere, herramientas para poder ofrecérselas a ustedes y que puedan llegar a una conclusión o descodificar el problema? Bien. Bueno, en el caso de los niños te puedo decir que es lo más fácil de descodificar porque los niños no ponen juicios, no ponen peros, no ponen cuestionamiento, tanto como lo hacemos muchas veces los adultos. Entonces, a veces un niño se descodifica muy rápido. Ahora, es cierto que muchas veces con los niños trabajamos en realidad con los padres en la consulta. ¿Por qué? Porque acá vemos la otra parte donde los niños absorben las emociones o las situaciones de estrés que vive la familia, que vive la madre, que vive el padre y en el caso de un adolescente ahí sí ya podemos trabajar directamente con el adolescente. Cualquier persona puede realizar un acompañamiento. Tenemos en el Instituto Especialista que se dedican justamente a trabajar con niños o con adolescentes pero es una herramienta que también se puede aplicar. Y dentro de los niños comentaba esto de que trabajamos con los padres porque es por supervivencia que el niño va a absorber las emociones de los padres. El niño que se enferma que tiene un síntoma que para la mente puede ser algo malo o algo insensato pero para la naturaleza y para lo biológico es la mejor opción de supervivencia. ¿Por qué? Porque papá y mamá están sanos para poder cuidar al niño. Es lo mismo que pasa cuando viajamos en avión y nos dicen en caso de emergencia van a caer las máscaras de oxígeno primero se la coloca el adulto y después el niño. primero tiene que estar el adulto protegido para yo cuidar a mi bebé. Entonces en términos biológicos pero respondiendo a tu pregunta sí podemos trabajar con niños con adolescentes sí, sí. Agustín yo te hago la última y apelo a tu poder de síntesis porque Eli mencionó tu currículum que sos piloto de avión tripulante de cabina y además te volcaste a esto no sé si nos querés contar qué te llevó a la biodescodificación y brevemente cómo contactarse con ustedes con tu institución. Perfecto. Sí, soy tripulante de cabina y me encuentro actualmente estudiando piloto de avión es algo que de chiquito siempre descubrí esa pasión pensé que era lo único que iba a ser pero descubrí también la pasión en la biodescodificación por síntomas propios que fui teniendo en mi infancia y adolescencia donde busqué respuesta por todos lados en diversos médicos diversos tratamientos y nunca encontraba la solución siempre me decían lo mismo que esto era para toda la vida que iba a cambiar el tratamiento pero los síntomas iban a estar entonces con esta herramienta fue la que yo transformé mi vida transformé mis síntomas y es por eso que me dedico hoy a poder difundirla también así que todas aquellas personas que quieran más información que nos quieran contactar en las redes sociales por ejemplo en el Instagram pueden buscarnos como descodificación biológica y si no tenemos la página web institutoamericano db.com ahí hay información acerca de las sesiones charlas talleres o cursos que hacemos también bueno genial Agustín perfecto se nota que das charlas porque redondito nos cerraste la entrevista perfecto así que bueno queremos darte las gracias también a Wendy públicamente después le enviaré también un mensaje que tuvo la amabilidad de gestionar esta entrevista gracias a vos por tu tiempo solo esto ¿sos de Chacabuco? soy de Chacabuco sí provincia de Buenos Aires ah mira vos bueno bien no porque yo dije o está residiendo o es de Chacabuco pero como decía ahí que hace 5 años ya introduciste la terapia o la biodescodificación en tu ciudad entonces o en la ciudad de Chacabuco me quería sacar la duda se nota igual se nota se nota porque las personas de provincia de Buenos Aires no digo de Gran Buenos Aires son tranquilas relajadas calmadas porque tengo el placer de conocer de varios lugares incluida alguien que es de Chacabuco así que bueno muchísimas gracias Agustín la verdad que un placer enorme aprendimos mucho y seguramente en algún momento nos volveremos a contactar bueno muchísimas gracias gracias a ustedes un placer haber estado acá y cuando gusten cuando gusten seguimos en contacto gracias a todos muchas gracias chau que estés muy bien bueno estuvimos dialogando con Agustín Monsol es uno de los codirector del Instituto Americano de Descodificación Biológica así que bueno aprendimos algo más en este caso una terapia holística